Ya está, por supuesto, Importaciones Moda Chic, Winnicita Bella, qué linda que estás. Y bueno, ya te estábamos extrañando un montón y pensábamos que no llegabas. Winnicita, lamentablemente atrapada en el tráfico de Huancayo, todos los colegios en ese momento están saliendo, así que nos hemos quedado atrapadas, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí y recordarles que Importaciones Moda Chic viene trayéndoles de todo, como lo dije a un inicio, no solamente hablamos de maquillajes, de perfumería, sino también cosas para el hogar, para detalles que puedas tener, ¿cierto? Exactamente, Jenny, o sea, en Importaciones Moda Chic, ahora como ya anteriormente estaba llegando todo lo que es tema hogar, actualmente ya no solamente está llegando hogar, sino que ya también está llegando implementos que son carteras, muchas veces las carteras réplicas de marcas muy conocidas como Louis Vuitton, estas marcas que son espectaculares, pues ya en Importaciones Moda Chic están llegando interdiario todos los modelos de carteras. Nos hubiera gustado traer todos los modelos, pero algunos se han quedado en el carro, así que... Porque hemos venido de verdad... Volando. Volando, tratando de pasar todos los demáforos. Pero podemos verlas en Importaciones Moda Chic, que está en el centro comercial Botín de Oro, ¿correcto? Exactamente, estamos en el quinto piso de Botín de Oro, está número 2324. En la tarde, a las 4 de la tarde, estamos realizando una transmisión mostrando lo que ha llegado el día de hoy. Digamos, la máquina de coser ha llegado el día de hoy. Estas carteras son nuevos modelos de lo que acaba de llegar hoy, hoy, justo hoy, no es nada de la tienda. O sea, hoy día mismo, o sea, calientito, calientito, todo lo que ha llegado, corazones, lo tenemos en Importaciones Moda Chic. A partir de las 4 de la tarde, una gran transmisión, pero podemos ir todo el día, ¿verdad? Sí. El horario de detención de los sábados es de corrido, los días lunes a viernes es de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y de 3 de la tarde hasta 6 de la tarde. Ok, entonces, clarísimo, para que todos puedan tener, pues, sus, imagínate, las carteras tan bonitas que podemos lucir y podamos, pues, llevarlas a todo lugar, mi vida, con los colores y mucho más. Y lo más importante, que no solamente encontramos carteras, mira, todas las divinidades de carteras, me encantan, total. Esta se ve espectacular, como un clonch. Esta se ve, uno, mira, y tenemos en colores, ¿ah? Mira, acá lo estamos apreciando, mira. Y mira este estilo, qué lindo, de verdad. Y bueno, esto demuestra un botoncito chiquitito, nada más, aquí esta máquina de coser, me encanta, es chiquitísima. Mira, el día de hoy hay muchos ingresos, han llegado las carteras, los cepillos para las zapatillas, que vienen incluidos con los, este, con el agüita para lavar las zapatillas, las que son, este, un poquito sensibles, porque hay zapatillas que tienen hilos y no queremos rasparlas. Entonces, hay unos cepillos especiales para esas zapatillas, ya llegaron a tienda, han llegado modelos de carteras, este, morrales, cangureras, eso es lo que ha llegado del día de hoy. Tenemos de todo, corazones, aquí nos vamos a importaciones moda chic, y por supuesto, cuando vayan a nombre de Jenny Pineda, van a tener su descuento adicional. Exacto. Ya la comprometimos. Como siempre, como siempre, ya la comprometimos ya. Mi amor, yo quiero que invites a todos, por favor, invita a todos, y definitivamente van a poder acceder a todo lo que ustedes tienen, como siempre, con importaciones moda chic. Exactamente, estamos ubicados en Calle Real 669, Galería Botín de Oro, está número 23, las transmisiones es en interdiario, pueden ingresar al fanpage, ahí también subimos todas las novedades que van llegando, recuerden que las novedades se agotan muy rápido, así de que si quieres separar un producto, puedes separar mediante yaping. Ah, mira, separarse mediante yaping todo, ya nadie se lo compra, porque si no llega alguien y se lleva tu cartel especial, mira, divina, para que te vayas a un evento, a lo que tú quieras, y solo demuestra un botón, mi amor. Así que vámonos a importaciones moda chic, ya lo sabes, y esta semana también nos visitarás, supongo, ¿no? Sí, por favor. Ya no nos dejes solas, pues. Y para Saulito Blanca es un beso enorme, ha estado de cumpleaños y todo, un besito total. Sí, mire, en esta semana podemos acordar con Jenny para sortear unas cuantas cosas, la verdad, el tiempo se nos hizo muy corto el día de hoy y las disculpas también del caso. No, mi amor, comprendemos. Pero, este, podemos dejarlo de repente para el miércoles o viernes, tú me dices, y sorteamos algo bonito para los televidentes. Ya está, señores, entonces, miércoles o jueves, ¿no? Miércoles o viernes. Ajá, tú me dices. Miércoles o viernes, tú dime, tú dime. A ver, espérame. Yo creo que, ya, el viernes, ¿te parece? El viernes, estamos entonces con importaciones de Moda Chiqui para que te dives todos los regalos que quieras, pero ve hoy mismo, mi vida, ve hoy mismo y escoge ya tu cartera, puedes separarla, tenemos IAPE, tenemos todos los pagos, así que no hay problema. Sí, ya tenemos todos los medios de pago. Recuerden, este, las clientas ya saben que no se puede separar ni un producto si no hay un depósito de por medio, porque en la tienda llegan constantemente novedades. Hoy, este, antes de llegar han llegado nuevos productos, ahora también se nos vienen los perfumes de Carolina Herrera. La réplica, nos gustaría tener también la original, pero la réplica nos está llegando de Carolina Herrera, la versión nueva. Es un idéntico. Sí, tú tienes, ¿no? Claro, tú tienes una de... Entonces, esas también nos están llegando, también ya estamos trayendo toda la marca Fit Me o Maybelline que está llegando también a tiendas. Uy, señores, entonces no hay más, vamos a escoger todo y de todo y separemoslo ya para que no nos quedemos sin productos y podamos pasarlo. Ya sabes que en importaciones de Moda Chic encuentras de todo y para todos. Ahora sí, Winnicita, nos vamos bailando. ¿Qué te parece? Súbeme el volumen, mi amor, porque el día de hoy nos despedimos como tiene que estar con importaciones de Moda Chic. La pasamos espectacular, ya lo sabes, hoy día a las 4, una gran transmisión en vivo y en directo.